Y a sentarse al fresquito pues lo hicieron estos tres señores de una avanzada edad, estaban ya talluditos talluditos y entonces, y dijo uno de los tres, hay que ver lo que es la edad, yo tengo 70 años y todos los días a las 7 en punto me levanto con unas ganas horribles de hacer pipí, pero no hay forma, me paso el día entero queriendo hacer pipí, pero no puedo, hay que ver la edad, los achaques, ¿verdad? Y le dice el otro, pues esto no es nada Manolo, a mis 80 años yo me levanto a las 8 y lo primero que hago es plantar un pino, pero nada, que no hay manera, yo lo que quiero es plantar un prino y me siento en el cuarto de boño y me pongo allí a intentar que salga aquello y no sale y nada, y me paso el día entero ahí, nada, y todo el día y dice el tercero, pues lo mío es peor, yo con 90 años meo todos los días a las 7 y cago todos los días a las 8 y luego a las 9 me despierto.